Bueno aquí pueden ver, estamos mostrando algunas de las playeras que hicimos en la temporada pasada Estas son con vinil textil y bueno pueden ver la variedad de diseños de estampados Pueden pedirnos algunos de los que tenemos en el video o incluso si tienes algún diseño que quieras que te hagamos Mándanos vía whatsapp al 9981 456 340 y con gusto podemos cotizarte También tenemos en sublimación, aquí se muestran algunos ejemplos de lo que nos piden nuestros clientes Y bueno realmente en la sublimación podemos poner lo que sea en playera blanca De preferencia en blanca para que se note intenso el color Siempre le regalamos un estampado, recuerdanos de la promoción del estampado gratis en la parte de atrás Y con gusto te atendemos Estamos en Cancún, Quintana Roo, yo soy Kores Vak y hasta el próximo video Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!